Gracias, presidenta. ¿A qué creen ustedes que es debida la precariedad del empleo en Castilla y León? Para contestar tiene la palabra el consejero de Empleo. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Yo pienso que el empleo más precario es el que no existe. Y la situación más precaria que puede tener una persona en nuestra comunidad está en el paro. Y por eso es muy importante que estemos trasladando el debate desde la creación de empleo hasta la calidad del empleo. Usted lo plantea aquí. Durante muchos años aquí el principal debate era cómo crear puestos de trabajo, cómo reducir la sangría de destrucción de empleo en nuestra comunidad. Hemos bajado la tasa de paro desde el 22,7% que llegamos a tener hasta el 13,7% que tenemos en la actualidad, de tal forma que el 64% de los ciudadanos de Castilla y León que perdieron su empleo en los primeros años de la crisis lo han recuperado ya. Ahora lo que nos queda en definitiva son tres objetivos en términos de calidad. Mejorar la estabilidad en el empleo, mejorar el número de contratos que sean a tiempo completo y mejorar también las retribuciones de estos contratos. En términos de estabilidad, el 75% de los contratos que existen en Castilla y León son contratos por tiempo indefinido. Son dos puntos más que la media española. Y además hay que decir que en el último año el crecimiento de los contratos indefinidos fue cuatro veces superior al crecimiento de los contratos no indefinidos. 2,36% frente al 0,62%. En segundo lugar, el 85% de los contratos de Castilla y León lo son por tiempo completo, a jornada completa. Y en último lugar, en relación con las mejores retribuciones, usted estará siguiendo cuáles son las firmas de los convenios colectivos por parte de las empresas, empresarios y representantes de los trabajadores. El año pasado esos contratos permitieron subidas salariales en los convenios colectivos y este año 2018 todos los que se van firmando van suponiendo nuevas subidas salariales, incluso superiores a las del ejercicio precedente. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Pascual Álvarez. Gracias, presidenta. Pues mire, consejero, la precariedad en el empleo en Castilla y León se debe a las reformas laborales. La del 2010 del Partido Socialista y la del 2012 del Partido Popular. Y quiero destacar un colectivo que ha sufrido especialmente esta precariedad, los mayores de 55 años y por encima de todas las mujeres. Un colectivo que han tenido que asumir trabajos a tiempo parcial, trabajos muy precarios o desempleo de larga duración. Y son las reformas laborales la causa principal de la precariedad laboral, porque estaba entre los objetivos de su implantación tres ideas básicas. Uno, debilitar la acción sindical. Dos, mejorar la competitividad de las empresas devaluando los salarios. Y tres, aumentar el poder empresarial para que pueda regular unilateralmente las condiciones de trabajo. Todos los grupos hemos manifestado con más o menos vinculación nuestra preocupación por esta precariedad laboral. Pero mire, los beneficios empresariales crecen el triple que los salarios y los dividendos de los accionistas crecen más de un 10%. A ustedes, a ustedes esto es a lo que han llamado, ya no hay crisis, salir de la crisis. Pero esto lo denuncian los sindicatos, lo reivindica la ministra de Empleo. E incluso el señor Montero, que cuando presentó los presupuestos pidió un esfuerzo a las empresas para alcanzar un gran acuerdo a nivel nacional para mejorar los salarios. Dijo que suban tanto como los excedentes empresariales. Y no se sonroja nadie. La precariedad laboral tiene que ver con el abaratamiento del despido. Porque este abaratamiento del despido nos ha llevado, en Castilla y León, no voy a enumerar la cantidad de empresas que han cerrado o están cerrando, a cerrar muchas empresas por lo barato que les sale. Otro de los problemas de la precariedad laboral es la rotación en los empleos. Castilla y León es la segunda comunidad de mayor aumento de la rotación laboral. Se necesita 1,5 contratos indefinidos para crear un empleo estable. Es decir, que ni los contratos indefinidos ofrecen estabilidad. La precariedad laboral también es legislar para dar la facultad de modificación de las condiciones laborales unilateralmente al empresario. El Estado no puede ser un simple observador de que se cumplan las leyes. Porque entonces aquí tenemos un problema muy grande como consecuencia del escaso número de funcionarios que tenemos en la inspección de trabajo. Pero cada vez aumentan más los contratos temporales a tiempo parcial, más del 40% de los contratos temporales y más del 30% de los indefinidos lo son a tiempo parcial. Cada vez más trabajadores con sueldo les mantiene en la pobreza con las consecuencias que esto tiene a nivel de salud laboral, a nivel de cotizaciones en la seguridad social. Porque estamos viendo y padeciendo los resultados de una legislación partidista como consecuencia de los planteamientos neoliberales de las relaciones de trabajo recogidos en las reformas laborales. Las reformas laborales se han hecho básicamente en términos en cuatro grandes materias. Contratos, despidos, modificación de las condiciones laborales y negociación colectiva. Y esto nos ha llevado aquí, Castilla y León, a la cabeza de la precariedad. Para un turno de dúplica, el consejero de Empleo. Todavía tenemos una tasa de paro alta y todavía, lógicamente, el objetivo es mejorar la calidad del empleo. Pero no diga usted que estamos a la cabeza de la precariedad. Porque si tenemos menos tasa de paro que la media española y tenemos un mayor porcentaje de contratos indefinidos que la media española, lógicamente estaremos mejor que el conjunto de España. Esta es una realidad que yo creo que las cifras lo soportan fácilmente. Yo creo que usted puede decir lo que quiera, pero sería bueno también que se fijaran en ese sentido las cifras. Sí coincido con usted en una cosa. Que los dos colectivos más afectados por la crisis económica son los mayores de 55 años y las mujeres. Quizá también se ha olvidado usted de algún colectivo. Se ha olvidado de los jóvenes. Se ha olvidado, creo, de las personas con especiales dificultades por su nivel formativo. Los parados de larga duración. Y se ha olvidado también de las personas con discapacidad. Pero es verdad que en estos dos colectivos, mujeres y mayores de 55 años, hay que hacer un esfuerzo especial. En el caso de las mujeres, sabe usted que nuestro complemento salarial en el caso de acortación de mujeres se ha triplicado este año 2018 respecto al año 2017. De 500 euros adicionales a 1.500 euros adicionales dentro del plan de empleo. Y esto nos está permitiendo, por ejemplo, que hoy haya más mujeres trabajando de los que había antes del inicio de la crisis económica. Y en el caso de los mayores de 55, sabrá usted que dentro del plan de empleo de Castilla y León para el año 2018, que se ha formalizado en el ámbito del diálogo social, una de las grandes prioridades es el empleo para los mayores de 55. Empleo en colaboración con las poblaciones locales. Empleo en colaboración con las empresas. Mejorando las aportaciones y subvenciones que se hacen por tratación de trabajadores de más de 55 años. Y fomento del autoempleo. Es el reto que estamos tratando de abordar. Y yo me alegro de que usted también con su intervención haga aportaciones en ese sentido, que sin duda también son bien valoradas. Muchas gracias.